Mercedes Araoz, congresista de la bancada oficialista peruanos por el cambio, arremetió duramente contra la lideresa Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por sus críticas al presidente de la República, Martín Vizcarra, por plantear la reforma política. ¿Es llamativo el vivir todo el tiempo en ese mal humor, no? ¿Qué difícil debe ser para una persona vivir afectada por ese estado de ánimo? No está pidiendo ni ofreciendo ninguna solución para el país, sino, más bien, está todo el tiempo golpeando. Ha golpeado al presidente hoy día y necesariamente cuando ella podía tenderle la mano al presidente para debatir el tema con profundidad, aseveró la congresista de PPK, Mercedes Araoz. Por otro lado, la parlamentaria Mercedes Araoz se pronunció al respecto de los cuestionamientos dos mamán y videos y aseguró que ya está colaborando con el Ministerio Público. En mi caso, estoy participando como testigo, la Fiscalía me ha citado un par de veces y estoy dando mi testimonio, como corresponde. La Fiscalía está haciendo su trabajo, sentenció Mercedes Araoz. Gilbert Violeta, congresista de peruanos por el cambio, opinó sobre Fuerza Popular y manifestó que si la bancada fujimorista muestra una posición en contra de las reformas políticas y judiciales, la mejor decisión del presidente de la República, Martín Vizcarra, sería una cuestión de confianza. Asimismo, el vocero de PPK, Gilbert Violeta, sostuvo que de haber una negación a la cuestión de confianza el Consejo de Ministros tendría una grave crisis y que el Congreso de la República sería disuelto. Si es que persiste esta actitud del fujimorismo de obstruir las reformas planteadas por el presidente Martín Vizcarra, yo diría que el gobierno no tendrá más camino que plantear una cuestión de confianza, comentó el parlamentario Gilbert Violeta. De negarse la cuestión de confianza se produciría una nueva crisis del gabinete y el Congreso terminaría siendo disuelto. Esperamos no tener que llegar a eso, indicó Gilbert Violeta. Keiko Sofía Fujimori Iguchi es una política peruana, hija del expresidente de la República Alberto Fujimori y de Susana Iguchi. Se desempeñó como primera dama del Perú durante el régimen de su padre y su separación con su madre, además de congresista de la República entre 2011 y 2016. Fue candidata a la presidencia del Perú en las elecciones generales de 2011 y de 2016 en las que quedó en segundo lugar. Fue candidata a la presidencia del Perú en la presidencia del Perú en el